Queridos estudiantes, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase de ontología. Y estamos viendo, perdón, clase de ética, disculpen. Estamos viendo el egoísmo ético y empezamos ya con las razones a favor. Puedo escribir eso en el pizarrón. Puedo escribir, perdón. Para no interrumpir, por favor. A ver, verán, si no estoy mal, yo les hice una distinción entre dos tipos de egoísmo ético, el personal e impersonal. Recordemos, por egoísmo ético entendemos una teoría del deber. Esa teoría trata de responder a la pregunta de cuál es el criterio que es lo que determina que una acción sea obligatoria o no. O en otros términos, prohibida o no, lícita o ilícita. Esos son los tres calificativos que podemos dar a una acción. Entonces, ¿en base a qué? El egoísta ético da una respuesta. Es obligatoria aquella acción que favorece nuestro propio interés. Ahora, el egoísta personal es aquel que enuncia esta teoría en primera persona. Yo tengo la obligación de favorecer mi propio interés. Cuando digo yo, me estoy refiriendo a Marcelo Vascones. Disculpenme. Si es que hablara Evelyn Aguilar, entonces yo ahí significa Evelyn Aguilar. Y volviendo a mi caso personal, mi teoría solo sirve para mis acciones, las que yo hago. ¿Qué pasa con las demás acciones? No me interesa. Ese es egoísmo personal. En cambio, el egoísmo impersonal es una teoría más abarcante. Está a nivel general como un principio universal. Cada uno tiene que velar por su propio interés. Buscar su propio interés. Es obligatoria aquella acción que favorece, beneficia al propio agente. Eso es egoísmo impersonal. A ver, voy a resumir eso en el pizarrón. Bien, entonces, fíjense, esta es la distinción. O está por obligatorio, ese es el funtor que se utiliza en la lógica deóntica. A está representando una acción cualquiera. Entonces, ¿qué es lo obligatorio? Hacer aquella acción que me favorece. Este es egoísmo personal. Y cada uno, póngase en lugar de este pronombre. En cambio, cuando le formulamos de la segunda manera, la teoría se convierte en que es obligatoria aquella acción que favorece al agente. Al agente, la persona que actúa. Bueno, no se suele utilizar la palabra actor, porque eso tiene otras connotaciones como alguien que está haciendo teatro en el escenario. sino actor en el sentido de que quien hace, eso sí, en ese sentido, pero no se suele utilizar en estos contextos la palabra actor, sino agente. Bien, entonces, son dos versiones que van a reaparecer a lo largo de esta discusión. Ahora, pasemos inmediatamente a las razones en contra que ya estaba empezando. Perdón, razones a favor. Preguntémonos, regresemos a la... Veamos la primera versión, el egoísmo ético personal. ¿Cuál podría ser el fundamento para sostener que obligatorio, una acción obligatoria es la que me favorece a mí? Hablando como Marcelo Váscones. Disculpenme que me ponga, pero creo que es el... lo más comprensible que me exprese de este modo. Puesto que estamos hablando de egoístas, permítanme ilustrar a ese egoísta. Bueno, ¿cuál podría ser la razón para decir que para mí, o bueno, acción obligatoria que puedo hacer yo es aquella que me favorece a mi persona? A mí, como Marcelo Váscones. No estoy hablando en general. ¿Sí? Estamos hablando del egoísmo personal. ¿Sí? Bien, por favor, si ustedes están tomando notas en sus cuadernos de una hoja, en vez de Marcelo Váscones pongan su propio nombre. Y para que quede claro que estamos hablando de la primera versión de egoísmo ético. ¿Sí? Como yo soy creábulo y yo soy Marcelo Váscones, permítanme, por esta temática, ponerme yo como ejemplo de egoísta ético, personal. ¿Sí? Bueno. No, no me gusta. Es contra mi manera de explicar las cosas, pero voy a ser una excepción con esta temática del egoísmo. No me queda más. Bueno, quizás puede ser que en realidad haya otra manera mejor para que yo no me ponga como ejemplo, pero permítanme que continúe de esta manera. A ver, ¿qué razón? ¿Qué razón puede tener un egoísta personal para creer que acción obligatoria es la que favorece a esa persona en particular? El egoísta personal no está hablando en general, sino de sí mismo. ¿Ya? Por eso es egoísmo personal. Entonces, en el texto se dan dos razones. Revisemos brevísimamente cada una de ellas. Una, a ver, razones, ponemos, una razón que puede dar el egoísta personal es que en primer lugar tiene una teoría del bien. ¿Y qué es el bien? Bien intínseco. O sea, si quieren ustedes, lo que los antiguos llamaban el bien supremo, el sumo bien. ¿Cuál es la respuesta que da un egoísta? El bien es mi propia felicidad. Felicidad o placer, aquí podemos tomarlas como más o menos equivalentes. Entonces, el egoísta adopta una versión particular del hedonismo. Pero noten, por favor, que de estas dos palabras, la principal es la primera. Esto no es hedonismo puro. El hedonismo puro sería identificar bien con felicidad en general. ¿Cuál felicidad? Puede ser la mía, puede ser la de cualquiera, la de todos. El egoísta no está hablando de felicidad de la humanidad, de la mayoría, sino la felicidad de cada uno. Yo, como Marcelo Vascones, estoy hablando de mi felicidad. No me interesa la de los otros. por supuesto, recuerden que tampoco vamos a ir al extremo de que, aunque, por supuesto, podemos ir hasta ese punto de que solo me interesa mi felicidad y no la de mi esposa, mis hijas, mis amigos. Ampliemos un poquito el círculo de los que están a mi alrededor y cuyo interés también forma parte de mi interés. los intereses de mis hijas, de mi esposa, también son míos. Entonces, y podría ser también de la familia extensa, etcétera, etcétera. Entonces, pero estamos hablando en realidad de un egoísmo extremista, solamente del individuo. y entonces más bien quizás podemos dejar de lado eso de los allegados a uno mismo para quedarnos con solamente una sola persona. eso en la realidad es una abstracción a menos que estemos hablando de una persona que no tenga familiares. Y que, por supuesto, puede ser real, no solamente una pura posibilidad, pero en el fondo, en sentido estricto, imaginémonos de una persona que esté aislada y no le interese los demás. ¿Ya? En absoluto. Bien, entonces, tomemos esta primera premisa que bien significa la felicidad de ese egoísta particular, específico, con nombre y apellido. No es simplemente el bien es lo mismo que felicidad y eso es hedonismo puro. No, es un hedonismo egoísta. Ahora, añadamos como segunda premisa una teoría del deber. Tengo que hacer el bien. ¿Cuál es la obligación que tenemos todos? o para ser más bien consecuente con lo que está dicho acá. Acción obligatoria es la que me favorece. ¿Cuál es la teoría del deber que tiene el egoísta? Debo hacer el bien. La B simplemente está abreviando a bien. estamos obligados a realizar el bien y puesto que bien es lo mismo que felicidad entonces de ahí se sigue que para mí obligatoria es o aquella acción que produce mi felicidad. Entonces acción obligatoria producir realizar y ya hacer aquella acción que produzca el bien y que es el bien mi felicidad y entonces esa es podría ser la primera razón que podemos dar a favor del egoísmo y ahora una ahora si es que si nosotros quisiéramos ser más exactos entonces deberíamos decir lo siguiente ¿cómo entender esta primera premisa tendría que ser en el sentido de que el único bien intrínseco que existe es mi propia felicidad y eso sí hablando en general si nos preguntamos nosotros qué es el bien aquí estoy hablando de bien en general ¿qué es lo bueno? la felicidad de el señor Marcelo Báscones y entonces fíjense esto es estoy hablando de un individuo en particular y ya me he disculpado ¿sí? entonces eso es lo que significa esta esta afirmación si quieren voy a para que quede claro voy a explicitar ahí están mis iniciales para que no se confunda claro cada uno puede poner en vez de este nombre pongan el de ustedes mismos o el de otra persona tomen ustedes a un egoísta denle nombre y apellido estamos hablando de esa persona pero la esta pregunta es general ¿qué es el bien? y la respuesta es la felicidad de tal persona eso es la respuesta a una pregunta general es como si lo único que es intrínsecamente valioso en el mundo es la felicidad de esta persona llámese como se llame pero es una específica pueden ponerle ustedes la la de Bill Gates cualquier nombre y realmente conocen ustedes a muchos egoístas pongan el nombre de esa persona y estamos hablando de eso ahora ¿qué piensa que comenta inmediatamente John Hospers que entonces todo el mundo ¿cuál es la acción obligatoria? la de producir la felicidad de esa persona crítica y bueno estamos estamos en razones a favor pero John Hospers no puede dejar de dar un comentario crítico con respecto a esta primera razón esta de acá todos según este argumento que nos da el egoísta personal todos estaríamos obligados a hacerle feliz a esa persona egoísta todos a ver obligación para todos a ver para todos es obligatorio es obligatoria aquella acción de producir la felicidad de ese egoísta y contribuir aportar algo para que este individuo egoísta sea feliz esa es la obligación que tienen ustedes con respecto a mí a ver el contribuir a la felicidad de de quién no la de cada uno eso eso no hay es la de Marcelo Vascones Carrasco o pongan ustedes ahí el al egoísta en quienes ustedes están pensando podría ser incluso cada uno si lo desean bien entonces están viendo a dónde nos conduce este egoísmo en esta versión personal ya individual hay uno que se pone por encima de todos los demás uno solo como si fuera el rey del mundo y cuando digo mundo me estoy hablando estoy refiriéndome a los casi ocho mil millones de personas que habitamos en el planeta ya no solo estoy diciendo hablando de de la de esta clase que somos treinta y pico personas o o de de Cuenca o Ecuador estamos hablando de la humanidad bien ya entonces él creo que se comprende la la crítica la objeción que John Kospers lanza a esta primera razón que da el egoísta personal ahora podemos nosotros nuevamente hacernos la misma pregunta y por qué a ver cuál es la razón que está detrás de esta primera premisa porque el único bien intrínseco que existe es la felicidad de ese individuo bueno se podría tratar de responder de dos modos porque únicamente esa persona es la que tiene una determinada característica y solo ese egoísta tiene alguna cualidad podría ser el más inteligente más virtuoso o alguna otra cosa y por esa razón todo lo demás no vale y esa podría ser una razón ahora Hospers inmediatamente descarta esa y supongo que tal vez la mayoría de ustedes estarán de acuerdo pueden no estarlo pero por lo menos sigamos el razonamiento que hace John Hospers esa razón que da el egoísta personal es incorrecta porque el día de mañana puede aparecer otra persona que sea más inteligente más virtuosa de modo que podría ser simplemente una contingencia que el día de hoy el este señor de acá tiene esas características un altísimo grado más que cualquier otro pero en el fondo tenemos que hacer la pregunta ¿y por qué la posesión de esa propiedad? por ejemplo al decir el he dicho dos cosas el más virtuoso a ver por favor alguien está con el micrófono ya les decía que es problemática esa razón que da el egoísta personal de que hay una persona en particular puede ser la que está aquí o cualquier otra que ustedes en la que estén pensando que tiene más inteligencia es más más virtuoso o cualquier cualquier cualidad alguien estará tal vez pensando en que ese que tiene más plata es el más poderoso alguna propiedad yo he puesto dos que podrían ser más aceptables la persona más sabia la más virtuosa pero les decía eso es algo puede ser temporal el día de mañana hay otro que tenga en mayor medida esas mismas propiedades y deja de ser entonces se cae esta identidad bueno pero en el fondo el por qué por qué tendríamos que creer que bien es lo mismo que la felicidad de esa persona ahora otra razón que podría dar el egoísta es que porque yo soy yo y lamentablemente esa razón no puede en estricta justicia o hablando estrictamente hacerlo el egoísta personal o sea que digo yo porque yo soy yo igual podría decir cualquier otra persona sale Luis Luis Buscán y dice yo yo también soy yo entonces eso no nos vale bueno entonces descartado o bueno si ha dado razones para eliminar el egoísmo personal veamos qué pasa con el egoísmo impersonal ya ahora nuevamente apliquemos las consideraciones que he estado exponiendo con respecto al egoísmo personal ahora trasladémoslas al egoísmo impersonal entonces nuevamente partimos de una teoría del bien sí ahora pero con una pequeña modificación que es el bien pero ahora puesto que a ver el por más que estemos en esta segunda versión del egoísmo impersonal es egoísmo ético recuerden ambas tanto el personal como impersonal son variantes del egoísmo ético ya lo del psicológico ya discutimos estamos en otra variante ahora entonces preguntémonos para el egoísta impersonal qué es el bien ahora ahora recordemos para el el egoísta personal los principios están formulados con referencia a la propia persona por ejemplo utilizando el pronombre yo en vez de ese yo puedo poner un nombre y apellido bien bien específico particular yo me estoy poniendo como ejemplo y qué pasa con con los demás los intereses de los demás no cuentan sólo cuenta el el bien de una persona en todo el mundo sólo de una persona ahora eso es egoísmo personal ahora qué pasa con el egoísta impersonal entonces al momento de responder a esta pregunta de qué es lo bueno entonces la respuesta tiene que ser más complicada sí el bueno para mí es mi propia felicidad en segundo lugar cuál es el bien para ti me estoy refiriendo a una persona en particular será tu felicidad y y podría continuar así etcétera etcétera qué es el bien para esa tercera persona es su propia felicidad y si es que digo cuál es el bien de Luis Buscán será la felicidad de Luis Buscán eso es para él cuál es el bien para María Takuri es la felicidad de María Takuri y así para todos entonces ese es egoísmo impersonal me estoy refiriendo a qué es el bien para varias personas y a partir de ahí entonces aplico el la teoría del deber qué acciones son obligatorias entonces así llego a una a una formulación universal para todos bien ahora veamos qué crítica hace Hospers a esta formulación del egoísmo impersonal John Hospers a ver recuerden aunque no he escrito en el pizarrón debido a que trato de escribir lo menos posible cuando estábamos hablando del bien eso lo dije oralmente estamos hablando del bien intrínseco no estamos hablando del bien instrumental recordemos el bien instrumental es el que es bueno para otra cosa y esta otra cosa tiene que ser un bien intrínseco el bien instrumental está al servicio de un bien intrínseco y el intrínseco es el que es bueno por sí mismo en sí mismo independientemente de una relación a otra cosa ¿ya? ahora si nosotros tenemos esa comprensión de lo que es bien intrínseco entonces John Hospers protesta ¿qué hace este para mí aquí? ¿cómo entender para mí? si es que hablamos de bien intrínseco estamos pensando en en sí mismo pero si después decimos un bien intrínseco para alguien entonces ahí Hospers siente una especie de como incongruencia y no entiende y bueno no creo que esté hablando Hospers como que solamente él tiene alguna limitación intelectual y que no puede captar sino que haciendo un análisis parece que no van de la mano la propiedad de ser un bien intrínseco en sí mismo y que eso solamente valga para alguien porque parece que ahí hay una una especie de contradicción y entonces voy simplemente a expresar eso de la siguiente manera ya entonces esto es lo que resulta problemático con lo de acá y si es que es intrínseco es en sí mismo entonces esto si es que es intrínseco porque hay esa mención de para alguien si es que es en sí mismo bueno entonces no puede ser para alguien sino en sí mismo entonces aquí estas estas dos cualidades parece que no pueden ir juntas esa es la la crítica que inmediatamente lanza John Hospers bien avancemos bien ahora que que podría aquí el lo bueno lo excelente que hace Hospers es que presenta un diálogo que seguramente se ha dado en la literatura especializada y que este autor simplemente reporta en este texto que es dedicado para los principalmente para los estudiantes y para los profesores sirva la enseñanza aprendizaje entonces hay una salida que nos nos puede dar el egoísta ante esta dificultad seguimos seguimos con egoísmo impersonal a ver el de qué otra manera podríamos expresar el la bueno aquí la obligación que tiene cada uno podríamos decir que yo estoy obligado a buscar mi felicidad voy a poner acá aquí estábamos hablando de el bien ahora voy a pasar a hablar acerca de la obligación qué acción es obligatoria no voy a formular en general sino para cada uno acción obligatoria para mí buscar hacer realizar mi felicidad digamos mi bien en general para ahorrar mi espacio obligación acción obligatoria para ti buscar tu tu bien y y así para el resto de personas se comprende a ver entonces estamos diversificando o mejor dicho relativizando la obligación a cada uno de los agentes para mí para mí es obligatorio obligatoria hacer aquella acción que en la que yo salga beneficiado eso es mi obligación obligación para mí en cambio cuando estamos hablando o estoy hablando yo con otra persona a quien tengo frente a frente entonces que es obligatorio para ti entonces tú tienes que hacer la acción que te beneficie a ti si si estoy hablando con Luis Buscán le digo Luchito obligatorio para ti es buscar tu felicidad para mí es buscar mi felicidad para ti buscar tu felicidad y etcétera etcétera así para todas las personas ¿ya? sale el una una tercera una cuarta cada uno tendrá que buscar su propia felicidad ese es el egoísmo impersonal ¿ya? pero eso es una teoría del deber y qué es lo que tiene que hacer cada uno ¿ya? pero no hay una obligación la formulación del principio no está en términos generales sino que está ahí ahí aparece un bueno yo este rato estoy aplicando un nombre propio perdón un pronombre pero ese pronombre se refiere a una persona específica con nombre y apellido alguien identificable sin lugar a dudas distinto de los demás ¿sí? ¿cuál es la obligación de Bill Clinton o la de Lenin Moreno la de Lazo y nombrado a tres personas cada uno debe velar por sí mismo ese es lo obligatorio para ¿sí? si estamos hablando de Lenin Moreno la obligación de él es velar por su propio bien por el de Lenin Moreno y así para todas las personas ¿ya? bien eso es lo que dice el ¿cómo podrías responder el egoísta impersonal? ahora sí está aquí resumido ¿qué dice ante eso John Hospers? bueno antes quería hacer línea por línea pero ya puse acá una como algo así como columna derecha para ahorrarme espacio ahora continuaremos ¿qué responde John Hospers ante esta propuesta del egoísta impersonal? John Hospers dice que esto ¿sí? que cada quien vele por sí mismo es un egoísmo egoísmo estrecho perdón individualismo estrecho en vez de individualismo estrecho a ver verá aquí permítanme una aclaración ¿quién es John Hospers? no les he hablado de este autor bueno lo conocemos como autor de este texto de ética tiene otras obras les recomiendo posiblemente ese busquen en internet espero que haya alguna versión o más de una versión análisis filosófico un excelente libro de primera calidad tendrían que leer de de la primera a la última página tiene también otro libro sobre estética y un cuarto libro puede ser que haya más pero de los importantes que necesito mencionar sobre la filosofía política del libertarismo el si ustedes recuerdan en fundamentos de filosofía política en primer ciclo estudiamos nosotros la posición que tiene Robert Nozick como uno de los representantes más populares de esa corriente libertaria que quiere un estado mínimo un estado que simplemente nos proteja nos dé seguridad que que garantice que nadie nos va a asaltar nadie nos va a robar nadie nos va a perjudicar y que para eso haya la policía los jueces y la cárcel y por supuesto que nos proteja del exterior los enemigos entonces un ejército y bueno en las tres ramas y con eso el estado cumple su función el resto si salud educación eso es cuestión de empresa privada y mercado libre quien no tiene para pagar esos servicios que se las arregle como pueda y entonces no hay obligación de que uno esté velando por el otro de que los ricos subvencionen servicios públicos de que el estado haga una redistribución eso no es la posición libertaria y es un libertario es más fue candidato presidencial por el partido libertario no digo liberal ojo no vayan a confundir entonces cuando Josper en esta parte está acusando al egoísta impersonal de ser individualista no simplemente dice individualista punto dice individualista estrecho porque dice estrecho porque para Josper hay otro tipo de individualismo que es correcto y que él mismo va a mantener bueno no en este texto sino en otro entonces pongamos pongamos ahí no no es que el el pecado digamos la falta del egoísta impersonal sea el ser individualista eso no porque también puede ser una virtud ser individualista que es lo contrario de individualismo el colectivismo colectivismo de quién de los llamados socialistas o comunistas eso está mal ese es el cuco que cuidado y entonces colectivismo no 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 vayamos a eso podemos ser individualistas pero de un tipo particular el individualismo del egoísmo impersonal es incorrecto a eso llama individualismo estrecho yo tengo obligación de qué de ayudar al pobre de vestir al desnudo de dar de comer al ambiente no yo tengo obligación solo de cuidar por mi propio bien mi obligación como Marcelo Vascones es beneficiar a Marcelo Vascones la obligación de ustedes el quiero acordarme el nombre creo que era Maribel Álvarez es la de velar por su felicidad ¿de quién? la de Maribel Álvarez y así por el estilo cada uno vele por sí cada uno para sí eso es individualismo estrecho para John Hospers bien bueno es decir obviamente aquí no hay obligaciones de cooperación de ayuda de socorro y normalmente creo que nosotros si hacemos esa asociación entre egoísmo e individualismo entonces esta crítica es bastante pesada y que por supuesto tiene resonancias políticas es decir cuando estamos pensando en cómo deberíamos organizarnos socialmente qué debería hacer el gobierno cuáles son los deberes que tienen los ciudadanos con sus conciudadanos veamos hasta qué punto en una constitución en un ordenamiento jurídico está una visión egoísta ahora recuerden por una parte tal vez podemos estar tal vez hasta cierto punto de acuerdo con ciertos aspectos del egoísmo y John Hospers en eso es bastante fino no está atacando aún en general a todo egoísmo hacemos distinciones y vamos desmenuzando versión por versión qué es lo que está mal con cada una de esas formulaciones esa es la la riqueza la excelencia de este texto y de ese autor y entonces hay un egoísmo que podría ser racional con el cual podríamos estar de acuerdo y por qué tengo que sacrificarme morir por otros o sea acaso mi vida no vale bueno discutiremos sí bueno queridos estudiantes he tenido el gusto de estar otra clase más de ética con ustedes pero llegó el momento ya me tocó la campana sí un buen fin de semana que pasen bien